Desde Eco House, hoy vinimos junto al equipo de Nissan y Green Bondi al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar trabajando en una jornada de voluntariado en el reacondicionamiento de los recintos y en el armado de cajas nidos para comadrejas. Una de las cosas en las que creemos y apostamos es el tratar de generar el menor impacto posible en el ecosistema. Entonces estamos convencidos como empresa que es necesario el involucramiento en este tipo de actividades y acciones. Trabajar en comunidad porque es la única manera que podemos aportar a la conservación de la biodiversidad y actividades que tengan que ver con la regeneración. ¡Gracias!